Williams, es de Trinidad y Tobago, también está por ahí Sonia Gaskin de Guatemala También Heidi Stepter de Estados Unidos Sonica Walker de Jamaica Shaquima Wimbley de Estados Unidos Chris & Gordon de Jamaica Paris García de Puerto Rico y Madeleine Price de Canadá Ahí puede dar la sorpresa la misma Shaquima Wimbley de Estados Unidos Muy pareja se espera Esta prueba de los 400 metros Femenino La final Hay salida en falso Adelanta Y esa salida lógicamente pues invalida La salida oficial de la competencia Estos 400 metros plano femenino Ya se preparan nuevamente Quedará entonces inhabilitado el carril número uno Correrá desde el dos con Sonia Gaskin de Barbados También con Heidi Stepter de Estados Unidos Sonica Walker de Jamaica Shaquima Wimbley de Estados Unidos Chris & Gordon Paris García Y Madeleine Price Son entonces las que van a disputar Esta prueba de los 400 metros Queda totalmente eliminada La representante Trinidad y Tobago Dominique Williams Ya todo listo para El desarrollo de esta final De los 400 metros planos En femenino Llega la orden Y ahora si empieza cada quien A tomar velocidad Justamente ya Madeleine Price Con buen desempeño Se mantiene allá Jugándose Justamente la primera posición La canadiense Cuando también Ya está acercándose Con un muy buen paso Heidi Stepter de Estados Unidos Lo mismo que Sonico Walker de Jamaica Están llegando Prácticamente la última Curva en ese momento Para esperar Quien llega mejor posicionada Ya toma buena ventaja Sonica Walker de Jamaica Que está llegando ahí Justamente también Con Chris & Gordon Va a llegar Chris & Gordon En el primer lugar Pierde terreno También la estadounidense Sonica Wimbley Va a llegar con buena ventaja Y ojo que 51-02 Es el tiempo Y al parecer Hay nuevo récord A nivel NACACSUV-23 Con 51-02 Chris & Gordon De Jamaica Logra entonces La victoria En los 400 metros planos 51-02 El récord NACACSUV-23 Lo ostentaba Rebeca Alexander Con 51.13 Desde el 2012 Así es Como él No NACACSUV-23